La Coordinación Estatal de Protección Civil en Quintana Roo mantiene bajo monitoreo un canal de baja presión que presenta a 48 horas un 10% de desarrollo a un sistema tropical, mismo que continuará influenciando a la península de Yucatán con precipitaciones incluso por encima de los 90 milímetros. El día de ayer evolucionó una, o de hecho se reforzó un canal de baja presión en la altura que estaba interaccionando con la onda tropical número 18. Esta interacción dio como resultado mayor este desarrollo de negociación convectiva o desarrollo vertical y pues fueron las responsables de las precipitaciones que se registraron aquí en el sur del estado y que van a continuar registrándose por lo menos en los próximos días. Jaime Villasano Espego, jefe del Departamento de Meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil en la Yucatán, de igual manera se mantiene en monitoreo constante al huracán de Catabriga 1 Isaac, el cual mantiene una trayectoria hacia el oeste a unos 1.800 kilómetros de las Antillas Menores y que hasta el momento por su distancia no representa peligro para costas quintanarruenses. Existen tres huracanes, Florence, Elena e Isaac. Isaac lo estamos monitoreando más de cerca en virtud de la trayectoria que trae. Eso se debe precisamente a un sistema anticiclónico que se ubica sobre el océano Atlántico, que está influenciando y marcando la trayectoria de estos sistemas. Dijo que en los meses de octubre y noviembre es el periodo de mayor actividad ciclónica, por lo cual la formación de estos es mucho más alta y por lo cual recomendó a la población a mantenerse informada a través de los canales de comunicación oficiales. Para Notivision, José Palma.